A nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, les quiero dar la más cordial bienvenida a este seminario, Derechos de las Personas con Discapacidad, un cambio de paradigma y acciones para su justiciabilidad. Quiero agradecer a nuestras contrapartes en este seminario, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, especialmente que el doctor Clávez esté con nosotros, muchas gracias, a Litiga Oleh y Sabicity Rights International. Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer al Open Society Foundation, quien ha apoyado a la Comisión Mexicana para la realización de este evento y en general para el trabajo que estamos haciendo en materia de derechos de las personas con discapacidad. Y a todos, me la más cordial bienvenida. El objetivo de este seminario es que podamos visibilizar y difundir los derechos de las personas con discapacidad. Conocer un poco más los mecanismos nacionales e internacionales que protegen a las personas con discapacidad, que podamos hacer justiciables los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, creo que poco a poco hemos ido logrando un cambio de paradigma en cómo vemos a las personas con discapacidad. Se ha pasado de verlas como objetos de protección y calidad a verlas como sujetas de derechos que son capaces de tomar decisiones sobre sus vidas, basadas en el consentimiento informado y que son y pueden participar como miembros activos de la sociedad. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha venido trabajando el tema de las personas con discapacidad, poniendo de relieve las violaciones a los derechos humanos que sufren, tratando de documentar casos y situaciones de violaciones a sus derechos humanos e incluso tratando de litigar casos. Hemos priorizado el tema de las personas con discapacidad psicosocial. Esperamos que este seminario de verdad sea una oportunidad para generar un diálogo sobre las posibles estrategias frente a estos mecanismos para que conozcamos más estos derechos y estos mecanismos y que realmente nos permita darnos cuenta que el otro somos nosotros y que realmente si falta el otro, faltamos también nosotros. A nombre del señor Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, agradezco la invitación para participar en este seminario sobre los derechos de las personas con discapacidad debido a la existencia de leyes, reglamentos, lineamientos, normas que contienen disposiciones que discriminan, que excluyen e impiden, por ejemplo, el ingreso a centros educativos. Estas y muchas otras barreras físicas y legales, entre otras, como también lo pueden ser las actitudes negativas, son las que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer claramente sus derechos, aunque puedan ejercerlos también y participar plena en efectivamente la sociedad en igualdad de condiciones de los demás. En el año con abril, felicitamos por supuesto la realización de este valioso seminario y felicitamos a todas y todos sus organizadores, participantes y así. Justamente el día de ayer se celebra un año de la reforma en materia de derechos humanos, una reforma que es un cambio en el paradigma de la tutela, protección, promoción e incluso la exigibilidad de los derechos humanos en México. No estamos hablando de personas vulnerables, estamos hablando en todo caso de personas vulneradas, que es una cosa distinta. ¿Por qué esta visión de vulnerabilidad plantea digamos una condición de menosvalía? Como si valiera menos el estar en una de estas situaciones y ese cambio me parece a mí fundamental porque eso nos permite pasar del campo de lo médico, de la medicalización, de la patologización de estos problemas al campo de los derechos y en esta misma lógica avanzar desde la visión de asistencia hacia la visión de derechos. Son cosas totalmente distintas. El cambio de paradigma radica precisamente en eso, en entender que cuando hablamos de personas con discapacidad no hablamos de personas enfermas. Estas leyes, estas políticas reproducen los esquemas que se supone tendríamos que empezar a superar. Creo que entonces tiene que ser un proceso que nos vaya llevando por una parte a una fuerte actividad pedagógica con las y los legisladores para que entiendan cuál es el centro del tema, para que no resulte como desafortunadamente hemos visto en las legislaturas anteriores que sigue estando presente esa visión asistencial, sigue estando presente esa visión de minusvalía, de caridad, de dádiva, que es la que es necesario superar. Me parece que seminarios como este pueden ayudar precisamente a ir construyendo esa actitud. No es un tema de frecuencias, no es de cuántos hay para entonces en función de eso ver si invertimos o no invertimos. El tema es que basta con una sola persona que requiera de un mecanismo de accesibilidad para igualar la situación respecto a los demás, para que se invierta y para que se destiene dinero y esfuerzo para lograr esa condición. Y bueno, yo les voy a hablar precisamente sobre el contexto general de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se invitó a líderes en discapacidad, a expertos en derechos humanos, a gobiernos de todo el mundo y lo más importante, se invitó a personas con discapacidad. Es el primer Tratado de los Derechos Humanos del siglo XXI. Esta Convención sobre los Derechos Humanos es histórica. Es la convención que ha tenido un mayor apoyo internacional en el menor tiempo. Y citándola textualmente, señala un cambio de paradigma de las aptitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. Todavía hace muy poco tiempo se decía de otra forma las personas con discapacidad. Incluso ahora mismo el término personas con discapacidad está sujeto a modificación. El propio Sistema de Naciones Unidas tiene un par de declaraciones. La Declaración de los Derechos del Impedido, por ejemplo, del 73. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, del 71. Y no estamos hablando de una parte social de un Estado totalitario. No, estamos hablando de la ONU. El Código Civil, bueno, todos los códigos civiles, aquí tienen ustedes tres ejemplos, cuatro, todos refieren a las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, como con una minoría de edad, con una incapacidad de gozo y de ejercicio. Incluso no se les reconoce su capacidad jurídica, su personalidad jurídica. Entonces, cuando tratamos de aplicarlo como un derecho humano, siempre nos dicen, no, esas son las personas con trastornos, esas son las personas enfermas, esas son las personas incapaces. El simplemente, el hecho de hacer esa distinción jurídica impide que se aplique la convención. Y eso es precisamente lo que uno está combatiendo. Tenemos un problema también de que tengamos que probar la discapacidad. Porque probar la discapacidad nos lleva, otra vez, a un marco médico asistencialista. Que para aplicar los derechos de personas con discapacidad, el derecho de la no discriminación, no debemos tener esa prueba y se debe aplicar a todas las personas. Podemos tener las mejores leyes posibles, las mejores armonizaciones legislativas. Sin embargo, si una persona no defiende sus derechos, no sabe cuál es el problema de la ley, porque la ley puede estar bien, pero no se puede aplicar. Y para eso uno tiene que hacer la denuncia y argumentar la discriminación. Entonces, por eso, en estos aspectos voy a decir más o menos cómo se llama un argumento de discriminación. Se compromete el Estado a hacer todas las acciones pertinentes para reconocer los derechos de las personas con discapacidad.